María Tapia, personajes destacados de mi nueva novela, solo en la noche se observan las estrellas. Bachira, una mujer que es abatida por la adversidad. Bachira, golpe tras golpe, se levanta, casi sin fuerzas, y vuelve a ser derribada. La muerte de su hijo la ha dejado frágil, vulnerable. Capturan a su asesino, sin embargo este escapa. Ella está a punto de casarse y suspende la boda. Tiene la fortaleza de actuar correctamente. La felicidad no se puede construir bajo los cimientos de la desgracia, de la tristeza, de la frustración. Es una mujer de contrastes, débil e imbatible, de carácter fuerte y tierno. Exige justicia, pero tiene la capacidad de la compasión. Y jamás renuncia a sus principios. Es una mujer que los dejará sorprendidos. De los contrastes, los matices, es un personaje inolvidable. El otro personaje es Juan. Juan es el jefe de Bachira, el director del periódico, la amado desde siempre. Pero para él la prioridad es la felicidad de Bachira. Primero estaba casada con un hombre, un delincuente. Pero estaba casada y él respetaba. Era incapaz de manifestar sus sentimientos y que ella se ofendiera. Cuando este hombre muere, él espera que se recupere. Acababa de morir su hijo también. Y ella se enamora de José Daniel o cree estar enamorada. Una vez más, él escoge guardar silencio. Pero es un hombre fuerte, de carácter, buen amigo. Y cuando ella acude a él, tambaleándose, él le confiesa su amor. Ella dice que no puede mantenerse en pie. Él dice que no se preocupe. Que le dará la mano para que continúe. Y si ella no puede dar un paso, no puede avanzar, él la llevará en brazos. Es ese amor incondicional que solo busca la felicidad del ser amado. Tendrá recompensa ese gran amor de Juan. Bachira recuerda las palabras de su madre. Que en el pantano de la adversidad podemos encontrar las semillas de la felicidad. ¿Será Juan esa semilla? No se pierda la lectura de solo en la noche se observan las estrellas.